Muy bien, el ex secretario técnico de la presidencia y ex ministro de Hacienda, Juan José Dabu, asistió a la comisión especial que investiga la donación de 10 millones de dólares que Taiwán hizo al expresidente Francisco Flores. Llegó puntual a la cita programada a las 10 de la mañana. Fue recibido por la comisión especial que investiga el donativo de los 10 millones por parte de Taiwán. ¿Jurás por Dios decir la verdad en lo que fuera y preguntar? Luego de tomar juramento, dio lectura a una serie de respuestas cuyas preguntas le habían hecho llegar previamente por escrito. De manera clara y categórica, declaro que nunca tuve conocimiento ni administré en mi calidad de secretario técnico de la presidencia o en mi calidad de ministro de Hacienda, ese tipo de cooperación internacional que la comisión investiga. Luego vino el momento de las preguntas. ¿De qué cantidad el presidente de la república debe darle cuentas al ministerio de Hacienda que está recibiendo este tipo de cantidades a través de cheques o de manera efectiva a título personal? Si son donaciones o cooperaciones a nombre de cualquier cartera de Estado, tiene que reflejarse en el presupuesto general de la Nación. No así si son de carácter personal, pero esto es algo que sugeriría que se consulte a los abogados para que verifiquen porque no tengo en mente el detalle de qué es lo que la ley señala. Partiendo del hecho que ya le ha aceptado el presidente Flores en la Asamblea, ¿avalaron este tipo de transacciones o donaciones especiales como funcionarios de alto nivel en la gestión del presidente Flores? No, nunca. Si usted se hubiese dado cuenta, doctor Dabu, de que esto estaba pasando, ¿usted no hubiese podido denunciar o hacerlo ver que estaba sucediendo algo anormal o ilegal? No me di cuenta si sucedió algo y no es competencia mía fiscalizar a nadie. El presidente interino de la comisión mencionó además que el expresidente Francisco Flores había salido hoy del país. Va para mañana, que sea una reunión que va de trabajo y que regrese pronto porque tenemos algunos temas pendientes con él. José Eduardo Sánchez para Tele2.